¿Cómo se llama Ciudad con Dragones? En ese libro hay un tratamiento de Morazán distinto, porque es el mismo Morazán quien habla con un lenguaje conversacional y dice que está en Costa Rica, que el momento es de fracaso, que es la hora del tigre y la serpiente, pero como siempre con un mensaje de esperanza. Yo sí siento que hay una conexión profunda, tan es así que Pompeyo rompió con las formas tradicionales de tratar el tema morazánico para darle paso a uno más reposado, más humano, más conversacional. Es por esto que la Academia Hondureña de la Lengua, la Facultad de Humanidades y Artes y la Carrera de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras rinden un merecido homenaje con la presentación de la poesía completa de este ilustre hondureño. Don Pompeyo del Valle es un ícono de la literatura hondureña, ya que con sus magníficas obras ha enriquecido las letras de Honduras, por lo tanto la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no se podía quedar atrás sin brindarle un reconocimiento tan merecido a la obra de él. Para su familia y amigos es un privilegio que desde la máxima casa de estudio del país se reconozca la obra de Del Valle y al mismo tiempo lanzan un reto y es que se profundice en su trabajo, legado que ha dejado a todo el país. Para mí significa mucho, porque eso era uno de los principales motivos por el que mi padre trabajó toda su vida, para que su obra fuera para los jóvenes, para que los jóvenes tomaran conciencia de lo que pasa en nuestro país, que al mismo tiempo no olvidaran que el amor es fundamental, la ternura, pero sobre todo que amen la libertad y que luchen por sus derechos. Sentado en un sillón, en la penumbra de la tarde inclinada hacia la noche que aguarda, un hombre piensa en la suma de sus días, descabalados como las hojas de un viejo volumen de historias inverosímiles. Una brisa sin luz mueve la cortina de la ventana enrejada, como la mano invisible de una mujer que no quiere mostrarse. El hombre vacila en el naufragio de la hora, empapada de silencio. Luego, en las sombras, fluye el adiós del tiempo pasajero como una corriente submarina. Frank Suberán, UTV